Amada mía Amada mía Eres el soplo que me ayuda y me da vida Amada mía Amada mía Amada mía Eres el faro que me alumbra y me ilumina Amada mía Amada mía Y amada mía Esa azuquera de quederte y no tenerte Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Llega la noche Llega la noche Y los recuerdos van flotando por mi mente Llega la noche Llega la noche Llega la noche Y la astinencia de tu cuerpo me pervierte Llega la noche Llega la noche Amada mía Estas azuquera de quererte y no tenerte Amada mía Y mi amada Amada mía Amada mía Amada mía